Adiós. Amy. Hola, soy Chris. ¿Chris? ¡Ah, Chris! ¡Hola! No te reconozco. Pues... Tenía que madurar. ¿Cómo está todo? ¿Ahora vives aquí? Cielos. No... Mi madre dice que no la visite lo suficiente, así que... Me quedaré el fin de semana. ¿Y cómo... Comienza a ser? ¿Acaso no lo sabes? ¿Qué pasa en nada? ¿Qué pasa en nada?